hola a todos hoy vamos a ver cómo trabajar con las dimensiones del periodo en data estudio para eso hemos cogido esta plantilla de data estudio de google merchandise store de la cuenta demo de google analytics con lo que todos podremos ver los mismos datos y si queréis hacerlo en este caso la plantilla ya viene con él con el periodo predeterminado como suele venir que son los últimos días 28 días perdón y para poder entender cuál es el rango de periodo lo que tendríamos que ir es a la página y ver el current setting en este caso pues si no no hay ninguna fuente por defecto que nosotros podríamos seleccionar la y aquí elegir si queremos que el periodo de fechas sea el automático o esté customizado en principio siempre va a los últimos 28 días como veis aquí del 26 de marzo al 31 lo ponemos así es prácticamente igual con la diferencia de aquí podemos poderlo vamos a coger por ahora el auto y lo que vamos a poder seleccionar aquí son los rangos en principio los 28 días pero si nosotros ponemos del 1 al 3 de abril automáticamente nos filtrará por estos datos bastante simple como como podéis ver una vez que nosotros damos a view nos vuelve al formato original yo lo que recomiendo que siempre tengamos unos rangos bastante amplios como unos 90 días aproximadamente porque esto lo que nos permite es ver realmente con perspectiva lo que suceden con las cosas no obstante nosotros podemos ver aquí que podemos elegir diferentes fechas por ejemplo podemos elegir los 7 últimos días se nos cargarán simplemente estos 7 días 14 28 30 ya a partir de aquí se corta un poco los días solo de hoy el día de ayer esto puede servir para ti para reportes de tiempo real como vamos esta semana como vamos esta semana hasta la fecha si nosotros ponemos esto prácticamente por ejemplo a toda toda la semana porque el vídeo se está grabando en un sábado así que lo va a bastante pero un lunes no cogerá prácticamente nada podemos elegir si incluir today o no como veis y bastante rango de fecha este mes este mes hasta la fecha el mes pasado este cuárter como acaba de empezar prácticamente no tendremos nada pero y las comparaciones serán odiosas y como veis el periodo del cuartel es la línea azul más oscura y el cuartel anterior está en azul clarito con lo que podemos ver que deberíamos hacer para para igualar a este cuartel a nivel de sesiones y a nivel de revenido que ha sido bastante extraño eso sí las fechas siempre vendrán el cuartel actual y no la comparativa podemos elegir también este año este año hasta la fecha la diferencia es que si nosotros elegimos este año se nos va a quedar los las gráficas medio cortadas como os vais a dar cuenta veis todo esto está vacío porque no ha pasado todavía del mes de abril en el 2021 con lo que aquí yo recomiendo generalmente para el filtrar la dimensión por periodo que sea hasta la fecha de manera que podamos comparar manzana con manzana y pera con peras que esté todo más o menos igualado y aquí como veis ya podemos ver la comparación de un año contra contra otro de una manera bastante más fiable y más lógica a mí personalmente el que el que más me gusta es este de advanced set porque nos permite filtrar dimensiones de diferentes maneras por un lado podemos elegir fecha fija o fecha variable entonces en la fecha fija por ejemplo nosotros podemos poner quiero ver desde el 11 de marzo que es aproximadamente de 2020 fue cuando empezó la pandemia en españa oficialmente hasta hoy menos un día para que el día de hoy si los datos no están refrescados pues no tengamos ningún tipo de problema le damos a play y nos estaría cogiendo todo ese rango entonces mañana 4 de abril cogerá hasta el día de ayer que sería el 3 y podríamos estar haciendo esas comparaciones aquí lo que me parece bastante guay también es que al igual que se tira para adelante el rango de fechas la comparativa va cogiendo días para atrás entonces aquí aparece 13 de marzo 2020 cuando cuando bueno cuando lo puse a ver el primer día bueno 12 de marzo 2020 contra 18 febrero 2019 antes de seguir no te olvides de suscribirte y darle al botón de la campanita muchas gracias a medida que vaya pasando fechas en donde pone febrero 18 2019 producto a tu cartel privis 388 después vendrán 389 días seguirá comparando días contra día con lo que es muy muy bueno para hacer experimentos pre post cuando no tenemos la posibilidad de hacer una y test y tenemos que hacer un pre post esto viene fenomenal a la hora de los rangos de fechas también podemos hacer una cosa que es bastante interesante como queremos ver las tablas nosotros aquí en este caso tenemos la por fecha por día día mes año pero podemos cambiar esta dimensión si nosotros nos vamos a la aquí atay veréis que podemos elegir por ejemplo en vez de en vez de la que tenemos actualmente podríamos elegir y el cuarto y no lo va a cambiar qué pasa que claro como en este caso la comparación es bastante chica pues no nos va a permitir tener una verdadera visualización sin embargo cuando nosotros veamos por ejemplo la evolución desde el 2019 a la fecha de hoy cuartel sobre cuartel vamos a poder ver una gráfica que es mucho más digerible mucho más entendible que estas que tienen tantos picos y valles veis entonces para hacer esto simplemente tendríamos que modificar como queremos los datos lo podemos hacer a nivel de fecha basta con darle aquí como veis y el cuartel vamos a cambiarlo de nuevo y en vez de ya el cuarto y pongamos germán volvemos a hacer el filtro se va cargando y de nuevo pues la línea de tendencias las podemos ver bastante mejor aquí se nota bastante la caída con el tema COVID y después la recuperación que ha ido teniendo por lo menos a nivel de sesiones y hasta aquí las dimensiones del periodo data estudio hasta la próxima